Música Mejorar el SEO para superar la competencia. El santo grial. Difícil lo veo, pero bueno, gracias a la experiencia de nuestro siguiente ponente, vamos a ver los factores importantes y críticos a la hora del nivel de SEO en WordPress. Y nada, os voy a presentar a David Ayala, creador de proyectos, está en el mundo del marketing desde el 2003, tiene varias agencias, y bueno, profesor, y bueno, qué mejor que se explique él. Muchas gracias. Bueno, el siguiente ponente, nada, la ponencia, no aparece el título por aquí, os lo digo yo, factores críticos para mejorar el SEO de tu WordPress y superar la competencia. Bueno, ante todo, gracias a todos por estar aquí, a todas. Voy a hablar sobre una de las partes que más me gusta, que más he trabajado, que es la parte de SEO. No doy charlas que sean bajo teoría, soy una persona que yo empecé en 2003, con 15 años, en el mundo del SEO, cuando no se llamaba SEO. Entonces, mi aprendizaje ha sido a base de prueba-error. Me presento un poquito, bueno, que es mi parte favorita, que me gusta mucho hablar de mí y poner fotos mías. Así me veo por duplicado. Luego, cuando veo la grabación, me veo aquí, veo detrás. Bueno, tengo varias agencias de marketing durante todo este tiempo, tanto en España como en Andorra. Resido en Andorra, tengo más empresas allí, más inversiones. Soy profesor en Máster de la Universidad de Zaragoza. Soy un maldito culo inquieto. O sea, cuando tengo un poco de tiempo libre, me busco alguna actividad más para que mi mujer me eche más la bronca. Bueno, tener menos tiempo, ¿no? Pero me gusta siempre estar innovando, haciendo cositas nuevas. A nivel SEO, una de las partes que más me gusta es la experimentación, el probar cosas, ver cómo funcionan. No me quedo siempre con lo que dice la gente, no me quedo con lo que dice ni Google. O sea, me gusta ponerlo todo en entredicho. Y por eso hoy voy a enseñar muchos casos prácticos, muchos ejemplos. Que al final es lo que digo, a cada uno le puede funcionar una cosa diferente. Yo enseño lo que a mí me ha funcionado, lo que me ha funcionado con mis clientes, con proyectos propios, etc. Bueno, la única putada que, cuando no llevo las gafas, no veo un carajo. Espero acordarme más o menos de lo que puse. Vale, vamos a ir de menos a más, como a mí me gusta. La parte que yo, conforme han pasado los años, los proyectos he evolucionado mucho en cómo trabajarlos. Al principio iba muy a saco, cogía un proyecto, empezaba a trabajarlo desde el tejado, empezaba a darle mucha caña. A día de hoy, sin embargo, me pienso mucho el planteamiento del proyecto. Y lo pienso mucho porque, al final, cada vez SEO se nos está complicando más. Cada vez SEO está costando más con la competencia, más competidores, competidores más fuertes, con muchos más presupuestos. Y, por lo tanto, prefiero hacer un planteamiento bueno desde la base. Por eso, ¿qué es lo que suelo hacer desde la base con los proyectos? Meterme un poquito en el negocio del cliente, meterme en la rentabilidad. No es lo mismo el conseguir mil visitas al día, por poner un ejemplo, y que tengas una conversión de mierda, que estés revirtiendo 500 pavos en ese día, a tener 100 visitas en ese día y que sea gente que quiere comprar, gente que quiere realmente el producto, el servicio, que es lo que yo busco. Con el mínimo tráfico, la mayor conversión. Creo que puse algún ejemplo. Este ejemplo es de temas de aceite de oliva. Evidentemente, cuando viene una marca grande, pues yo qué sé, un Carrefour, un Alcampo, un Cosur, lo que trabajan son las búsquedas principales de aceite de oliva. Creo que estaba por aquí, si es esta de aquí. Es que no leo un carajo, de verdad. Esto de hacerte mayor con ordenadores te hace que no veas una mierda. Y encima, como quiero hacerme que no pasa el tiempo, pues no me pongo las gafas. Creo que eran 18.000 búsquedas al mes, la búsqueda de aceite de oliva. Pero evidentemente, esa búsqueda, es una búsqueda muy genérica, una búsqueda, digamos, de guerrilla. Pasa como, es que este caso me gusta mucho, el de aceite de oliva, y se parece mucho al del jamón. Tengo clientes de aceite de oliva, clientes de jamón, y pasa exactamente lo mismo. Los clientes que llevo aceite de oliva son aceite premium. Entonces, si a ti te llega gente buscando aceite de oliva, comprar aceite de oliva, etc., busca el precio más bajo, probablemente, un porcentaje alto, busca el ahorrarse, más sobre todo ahora, el precio que está. Sin embargo, búsquedas que trabajamos, como aceite de oliva gourmet, el mejor aceite de oliva, aceite de oliva premium, aceite de oliva de almazara, aceite de oliva de primera cosecha. O sea, son búsquedas tan específicas que tienen mucho menos tráfico, pero mucha más conversión. En el caso del jamón, me pasa igual. El cliente que tenemos fue un caso curioso, que era una reconversión de un B2B a un B2C, porque él estaba revendiendo a las marcas más conocidas de jamón, digamos, marca blanca, por así decirlo, y él no tenía marca. Durante el COVID lo que hicimos fue hacerle una reconversión, hacerle marca, porque además son todos jamones de bellota, no tiene jamón de batalla, y son todos jamones con curación de cinco años, no tiene menos. No es un típico jamón navidul, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Lo mismo, no trabajamos las búsquedas jamón, comprar jamón, comprar una pata de jamón, eso lo quitamos de en medio. Trabajamos la denominación de origen, que era guijuelo, y todas las búsquedas de jamón de bellota, jamones premium, jamón calidad superior, jamón tal, evidentemente, ese tráfico convierte que te cagas. Tenemos muchísima menos competencia, porque nos hemos quitado a todos los supermercados, nos hemos quitado a todos los sitios de jamones baratos, que es el público a granel, por así decirlo, y por lo tanto nos cuesta mucho menos trabajo y mucha menos inversión. A ver. Tema de otros idiomas, esto también me gusta mucho, que además aquí es otro caso igual, en este aceite de oliva, fue un cliente que le propusimos el trabajar en otros países, el trabajar salir fuera, que hay veces que dices, hostia, ¿quién cojones me va a comprar el aceite fuera? Parte interesante de esto, que aquí teníamos un claro favor, teníamos que la gente, por ejemplo, en Francia, cuando busca comprar aceite de oliva, muchos buscan con la coletilla, comprar aceite de oliva en español, comprar aceite de oliva de Jaén, comprar aceite de oliva de tal. ¿Por qué? Porque es muy conocido, evidentemente, el aceite de oliva en España es referente a nivel mundial. ¿Qué ocurre con esto? Que si luego trabajábamos en España, había muchísimos más competidores, y encima el precio que pagan en España es más económico, con lo cual nos vino que te cagas a hacer esta reconversión para vender fuera. Y diréis, ¿qué cojones tiene que ver esto con SEO? O sea, al final, elegir también el lugar, trabajar menos y que el cliente esté más contento. Esto es curioso también, ¿no? Estas búsquedas de mayoristeo, que esto mucha gente no las curra, mucha gente se piensa que, hostia, esto no es para mí o no voy a conseguir conversiones, porque al final no paramos de trabajar con herramientas de SEO. Por ejemplo, no sé si tengo aquí alguna captura. Vale, no la he puesto, no me acuerdo de lo que puse. Creo que tenía un volumen de búsquedas de 10 búsquedas al mes o 15, algo así. Comprar aceite de oliva al por mayor, mayorista de aceite de oliva, distribuir aceite de oliva, que ves las búsquedas que son insignificantes. Pero a mí me gusta probar estas cosas, ¿no? Con este cliente lo probamos. ¿Qué hicimos? Empezamos a posicionar por todo este tipo de búsquedas y a los dos meses me llamó el cliente y me dijo, hostia, me ha llegado un pedido de Dubái que le envíe tres pales de la cita de oliva más caro que tenga porque van a regalárselo a sus potenciales clientes, a sus partners, a su tal... Claro, cuando me dijo, oye, ¿de dónde ha salido esto? Yo le dije, no tengo ni puta idea. Soy así de sincero, soy así de claro y transparente. No tenía ni puta idea de dónde cojones había venido. Bueno, perdonad por ser mal hablado, pero es que soy así. Y yo sabía que venía por esta parte de mayoristeo, pero no sabía por qué había venido de Dubái, por qué había venido de tal... A ver, luego tirando un poquito del hilo, hicimos el trabajo inverso, ¿no? ¿Por qué ha llegado desde Dubái? ¿Desde qué buscador? ¿Desde qué tal? Y ya sacamos la lógica para seguir trabajándolo. Pero fue otra de las muchas pruebas que hago con clientes de Vamos a ver si conseguimos captar aquí a algún cliente que sea caro, que sea de otro país y quiera un pedido grande. Porque encima la casuística de este cliente era que no tiene mucho personal y por lo tanto vender una a una las botellas de aceite, las garrafas, eso supone mucho trabajo a nivel almacén, a nivel personal. Sin embargo, enviarme dos palés es mucho menos curro, mucha más pasta y encima enviándolo a Dubái el más caro. Con lo cual, salió bien la jugada. Vale, bueno, hay ciertas diapositivas que me las voy a saltar porque como no me acordaba lo que había puesto. No, esta era un poquito de dónde trabajar estas keywords. Por explicar un poquito, me gusta intentar cada vez más hacer las web más sencillas y más porque al final, hostia, hacemos un trabajo de SEO, nos cuesta una pasta, nos cuesta una inversión de tiempo, nos cuesta un trabajo traer a esa gente. Intentemos ponerlo fácil para que compren el porcentaje más alto posible. Entonces, yo todo este tipo de palabras clave, que hacemos tan transaccionales, tan de venta, tan tal, intento hacerlas en zonas principales. Porque hay gente que te dice, hostia, trabaja todo esto en el blog porque es una zona donde puedes quedar fácil y tal. Esto para mí es un error. Porque si tiene que entrar una persona al blog, luego buscarte el formulario de contacto, buscar la zona de compra, buscar el tal, ahí estamos perdiendo muchos usuarios. Ponlo en una zona principal, una zona donde esté todo mascado y donde directamente te puedan comprar. Vale. Como he dicho, voy poco a poco de menos a más. Una vez tenemos estas keywords, ¿qué cojones hago? ¿Por dónde de che sigo? A mí me gusta mucho el hacer una arquitectura muy lógica. Muy lógica, muy fácil para el usuario, pero cada vez soy más de hacer menos URLs, hacer menos ruido. Porque sí que es verdad que hubo una época en la que se creaban una cantidad exagerada de categorías, subcategorías, URLs de blog, tal. Soy de la filosofía del menos es más. Sobre todo con estos últimos updates de Google, si estáis un poco al día, si seguís un poco el SEO, que hemos tenido desde agosto, a update oficial por mes prácticamente, más los no oficiales, como siempre Google portando por saco. Además es que esto me hace gracia, ¿no? Que la gente va diciendo, hostia, Google es muy inteligente, tal. Si fuera tan inteligente lo tendríamos curro. Y por suerte cada vez tenemos más. Y en este caso, estos últimos updates, bueno, me voy por la rama, estos últimos updates se han ido mucho por cantidad de URLs que no traen tráfico, cantidad de URLs redundantes, URLs que se han generado ad hoc solamente para si hoy quedan muy claras. Esto también me ha pasado con otros proyectos, ¿no? Es que se me van ocurriendo así ejemplos de clientes que hemos trabajado. Había un cliente que nos vino de temas de climatización. O sea, solo hacían aire acondicionado, calefacción y calderas. Y solo hacían instalación. Y me llegó el proyecto que tenía 10 años de antigüedad en Barcelona y estaba, creo que era en página 8 o 9, por las búsquedas principales de aire acondicionado Barcelona, calefacción Barcelona, calderas Barcelona. Hostia, me resultó curioso porque ese proyecto tenía 3.000 y pico URLs indexadas en Google. Si yo hubiera seguido lo que dice Google o lo que dice la gente, que es, hostia, tener muchas URLs no te penaliza, si las tienes, pues no pasa nada, Google las ignora porque sabe lo que es de calidad, lo que no es de calidad. Una puta mierda. O sea, que dice eso no tiene ni puta idea de SEO, no lo ha trabajado en la vida. O por lo menos no se ha topado con todos los problemas que tendría que haberse encontrado. Con mis respetos, ¿eh? Yo digo lo que he vivido. En esa web le hicimos una limpieza del 98% de URLs, creo que fueron, todas eliminadas y sin tocar nada de optimización. Se plantó en segunda página de Google del tirón. Además fue curioso, ¿no? Le dije al cliente, hostia, ¿qué coño habéis hecho? ¿Qué tal? Que le dije, digo, hemos limpiado la mierda. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar, empezamos a subir, pero a lo que voy, hostia, la filosofía del menos es más en arquitectura. O sea, para mí es primordial. Vale, más cositas que me enrollo y si no se me pasa el tiempo y me tiran una patata para que me vaya. La parte de optimización on page para mí es esencial. Y sobre todo es esencial hacerla antes de empezar a hacer más acciones. O sea, yo soy un fiel amante del inbuilding, de la creación de enlaces. Funciona, funciona que te cagas. Lo hago en prácticamente todos los clientes que tenemos. Lo hago en todos mis proyectos. Subo en las webs. Pero la parte de optimización no la podemos saltar. Esto es un caso de un cliente que solamente con la optimización inicial que decimos de on page, la gráfica de ser console, tráfico orgánico solo, ya empezó a subir todo, tanto en impresiones como en clics. Y no introdujimos keywords nuevas, no introdujimos nuevas secciones, solamente hicimos una optimización inicial. Porque a mí en los proyectos me gusta marcarme fases. No es lo mismo un proyecto, yo que sé, de lo que he comentado, de una empresa de climatización que tiene tres servicios a un e-commerce que tenga un montonazo de categorías, subcategorías, como nos pasó en un proyecto. Un proyecto que era, por ponernos un ejemplo, tipo PC componentes, no era PC componentes, evidentemente, era ese tipo de web, que tenía una cantidad exagerada de categorías, subcategorías, productos, y ahí hicimos una optimización inicial de las zonas base que queríamos trabajar y luego mes a mes fuimos tocando el resto. Este era un proyecto, no, este era un proyecto que era tener las subrules contadas. Pero lo dicho, si hacemos esto, partimos de una buena base, partimos de un arranque y la estrategia luego del inbuilding se potencia mucho más rápido. Los más del SEO en page, que aquí es un poco por explicarlo rápido, porque no haya tocado nada de SEO, yo siempre intento hacer cierta lógica en las webs, limpiar un poquito la mierda a nivel arquitectura, a nivel URLs, como os he comentado, pero luego siempre me centro en estas partes, las partes importantes. Optimizar todas las metas de etiquetas, la meta de descripción, realmente las tocamos a nivel usuario, porque a nivel SEO. Tengo muy comprobado que metas, no metas una key, eso realmente no te hace subir o bajar. No es como antes, que aparte te pone la grasa de las narices a Google, en muchas ocasiones. Se puede forzar, pero te pone la grasa de las narices. El tema de etiquetas H le doy mucha relevancia. Lo que pasa es que me da rabia muchas veces, que te encuentras un constructor visual que le mete un montón de etiquetas H predefinidas, te vuelves loco para cambiarlas, pero te merece la pena. Esto al final es como un libro. Cuando tú tienes un libro, no te vas a empezar a leer por el subcapítulo, porque si no, no te enteras de una mierda, no te has leído en el título del libro. Con lo cual, al final, es un poquito lo mismo. A mí me gusta dejárselo mascadito a Google y, sobre todo, en esta parte de optimización on page, por no enrollarme y no liarme un poquito con el tema, yo lo que intento hacer es simular un poquito lo que está haciendo el top 10. ¿A qué me refiero con esto? Para mí son muy importantes las intenciones de búsqueda. Os voy a poner otro ejemplo que me acaba de venir en la cabeza. Sí, los ejemplos no los tenía preparados, me van viniendo, o sea, yo los oí de improvisar. Es más, no me acordaba ni la charla que tenía que dar, porque estos meses he tenido que hacer un montón y no me acordaba cuál era la que había enviado, con lo cual me la he visto cinco minutos antes, que soy así, me gusta improvisar un poquito, ¿no? Y, bueno, el tema. La parte de intenciones de búsqueda me pasó con un cliente que era de mobiliario de oficina. Mobiliario de oficina, tú no vas y compras cuatro sillas, como haces en un Ikea o como haces en una tienda de muebles, que, pues mira, quiero envolver el salón, compro una mesa, cuatro sillas, un tal. No, tú puedes tener diez oficinas y compras 20 puestos para cada oficina, o sea, quiero comprar 100 mesas, quiero comprar 100 cajoneras, quiero comprar 100 plantas, 100 tal. Hostia, eso no lo tienes en stock. O probablemente, aunque lo tengas en stock, vas a necesitar hacer un presupuesto a medida para que quepan las medidas etc. Entonces, este cliente era una web muy sencilla. Tienes los catálogos y un formulario de contacto para pedir el presupuesto a medida y el teléfono, no hay más. Pues, ¿qué nos ocurre con este cliente? Estábamos top tres por las búsquedas principales, llegó Google, hubo un pequeño update en el que no teníamos nada de información y se nos fue a página tres. Entonces, claro, esto que te rompes la cabeza, te dice el cliente, hostia, ¿qué ha pasado? Que no sé qué. Y yo, pues, no tengo ni puta idea. O sea, a ver, los SEOs es así. O sea, vamos a ciegas. No vienen y nos dicen, ha pasado esto, haz esto. La magia de tener un SEO y un SEO bueno es que investigue y si hay conclusiones que el resto no puede sacar. Bueno, pues, como no se me ocurría nada, yo en estos momentos de que vas al baño, vas a cagar, vas a pensar, y dije, hostia, vamos a darle una vuelta. Voy a ver, la parte buena, que utilizo herramientas que tienen histórico, voy a ver quién ha bajado, quién ha subido y voy a buscar patrones. Vi justamente que todos los que habían bajado eran webs similares a la nuestra, que eran todas con un formulario, no eran tipo e-commerce, tal, y lo que había subido era todo e-commerce. ¿Cuál es la putada de esto? Que dije, hostia, creo que puede ir por ahí la cosa, que haya cambiado la intención de búsqueda, Google diga, tiene que ser un e-commerce el que posiciona, pero yo no puedo montar un e-commerce porque si no, el usuario no quiere un e-commerce, quiere hacerte un presupuesto a medida. Entonces, claro, estás en ese dilema y me dices, montó el e-commerce para satisfacer a Google o lo dejo así y no posicionamos y la web no vende. Pues, ¿qué dije? Voy a hacer lo que me sale de los huevos. Voy a coger, voy a editar la web y voy a hacer que parezca un e-commerce, pero que no lo sea. Es decir, le metimos un botón de comprar con CSS oculto. Las cosas que no se deben de hacer, pero lo hicimos. Le metimos los logos de Visa, tal, los textos de, ¿puedes pagar con tarjeta? Entre comillas, en la oficina. Claro, había que satisfacer al usuario, pero también a Google. Cogí al nivel las capas del WordPress y empecé a modificarlas y a ponerlas de e-commerce. Claro, digo, ¿para qué voy a estar en un e-commerce? ¿Hacer que sea más pesado? Si no lo utilizo. Digo, pues mira, sé que tiene estos dips, pues le pongo estos nombres a los dips, que Google, como lee el código, a ver si hay suerte también y se lo come con patatas. ¿Qué pasó en la semana? De repente nos plantamos en tercer puesto, no subió nada más y claro, cliente, ¿qué has hecho? Digo, mejor no te lo explico. Bueno, el resultado final fue que salió bien, ¿no? A ver, era una apuesta. Podía salir bien como salir mal. Entonces, a lo que voy, estos temas de intencionalidad de búsqueda me parecen brutales y muchos updates pasan, ¿no? Que de repente bajas y dices, hostia, ¿qué coño ha pasado? Bueno, hay que intentar echarle imaginación, creatividad y conseguir saltárselo. Vale, temas del blog, que esto siempre sale a relucir, ¿no? Cuando hablamos de SEO, cuando hablamos de tal, que hay mucha gente que te dice, hacer SEO es tener un blog, tal. Bueno, para mí el blog es un porcentaje pequeñito, ¿no? Pequeñito, pero que puede ser muy importante también. Sobre todo si lo trabajas bien, porque hay veces que me he encontrado con webs, mira, esto fue un fisioterapeuta que lo hacía consultorías, este no era cliente directo de Trabajalos, no eran consultorías. Tenía un blog que le traía, creo que eran 700 visitas al día. Y, hostia, le convertía a cero, claro. Porque hizo un curso, le dijeron que tenía que hacer contenidos y estaba haciendo contenidos de temas de salud, de quiroprácticos, de no sé qué, de todo menos fisioterapia. Y encima estaba en una ciudad pequeñita, una población muy pequeña, que la posibilidad de que alguien llegue desde esos artículos es ínfima. Bueno, encima a todo esto. Es que se me va ocurriendo y me voy liando y si no, no me va a dar tiempo. Ahora lo paso rápido el resto. Lo que sea paja, lo paso y ya está. No, no hay nada de paja, pero pasar alguna cosa. ¿Qué pasó con este? También fue un problema de intencionalidad de búsqueda, ¿no? Más que intencionalidad, era de verticalidad. Teníamos una ciudad muy pequeña, competidores que incluso guardaban el favicon que había, el favicon de WordPress, el que viene por defecto, y decías, hostia, aquí han currado una mierda. Si no han hecho esto, o sea, van a hacerse o por las narices. No conseguíamos subir nada hasta que le eliminamos el blog. ¿Qué ocurría? Bueno, esto es como anécdota, ¿no? Si tú estudiabas la competencia, la verticalidad que tenía en fisioterapia de esa ciudad era de un 90%, este tenía un 5% de verticalidad en cuanto a la cantidad de case que posicionaba de la temática. Entonces, hay veces que trabajar un blog por trabajarlo no solo no te trae venta, sino que te puede perjudicar a nivel SEO. Entonces, yo lo que hago siempre, por ejemplo, en temas de aceite de oliva, ¿qué intentamos trabajar? Búsquedas relacionadas que puedan tener ventas. ¿Cuál es el precio actual del aceite de oliva? ¿Dónde comprar el aceite de oliva más barato? ¿Qué almazaras hay en España? ¿Qué tal? ¿Qué diferencia hay entre un aceite de oliva de arbequina, de una de tal, de una de arbosana, de una de no sé qué? Porque al final son búsquedas de alguien que puede comprar. Y encima que no te rompe la verticalidad de la temática de la web. Vale. Luego, el tema de reseñas positivas, que esto también es un tema que lo comento así rápido. Para mí, cuando tienes un negocio local, el tema de las fichas va muy relacionado con la web. Es más, me ha pasado de trabajar una ficha que suba la web o trabajar la web y que suba la ficha. Porque al final, Google relaciona la parte de la web que está relacionada con esa ficha. Para mí son uno. Entonces, evidentemente, el tema de conseguir reseñas es muy interesante, muy importante, pero es una putada. Porque me ha pasado con clientes que les he dicho, hostia, pídele a tus clientes que te dejen reseñas, tal, y que han conseguido más negativas que positivas. Y dices, mejor no le pidas. Pero claro, ¿cómo hacemos para conseguirlas? Bueno, hay alguna herramienta, estas cosas no se deberían de decir, son prácticas no buenas, pero bueno, al final lo que queremos hacer es conseguir que funcione el proyecto. Y hay alguna herramienta como esta, creo que se llamaba Opinas, no veo bien, sí, opinas, que hace una pequeña trampita. En vez de llevarte a Google My Business para que dejes la review, te lleva a una página intermedia donde te pone ¿cuántas estrellas quieres dejar? Si dejas menos de cuatro, te lleva un formulario interno donde dejas la opinión y solamente le lleva al dueño de la web, con lo cual no se ve pública. Si pones cuatro, directamente se te abre la ficha de Google con la ventanita donde dejar la reseña. Entonces, claro, dejamos las reseñas negativas en un punto intermedio con lo cual no nos van a perjudicar a nivel SEO, a nivel visibilidad y las positivas sí. Lo he dicho, a lo mejor esto no se debería de decir, no se debería de hacer, pero lo hacemos. A mí me parece... O sea, a ver, coño, hay que darle resultados al cliente, no vamos a hacerle algo negativo. Yo lo que digo, si hay un atajo, ¿por qué no usarlo? Como en las carreras. Bueno, ¿alguien de aquí trabaja en Lean Building? ¿Conocéis la parte de Lean Building? Bueno, levantar ahí la mano, entiendo que, bueno, alguna persona sí. Es que es la parte que más me gusta, la parte de generación de enlaces. Lo he puesto un poquito, que es un enlace a nivel HTML, que soy un poco carca de la época de código, de la época de tal, para que entendáis un poquito la parte de Lean Building y por qué es tan importante a nivel SEO. Internet, cuando se, digamos, se ingenió, cuando empezaba a ser ese Internet que había directorios, que no había buscadores, que no había tal, Internet se simplificaba como nodos y aristas. Los nodos son los puntitos, las aristas son estos palitos. El nodo es, simboliza lo que es una web, la arista un enlace. ¿Qué significaba? Que yo para llegar a esta web tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco caminos. O sea, cinco posibilidades para poder pinchar y llegar hasta ahí. Evidentemente, en ese Internet arcaico es que la gente no te recomendaba webs en el boca a boca, no había buscadores, había algún buscador arcaico en aquella época, pero tampoco era como ahora que tenemos a Google y algún buscador más. Entonces, la única facilidad que teníamos eran esos enlaces. ¿Esto qué significó? Que Google lo tomó como un patrón, como parte de su algoritmo para poder darle más relevancia o menos al sitio. A ver, era un poquito más complejo, Que había una, no me va a esto, había una pequeña fórmula del PIRAN, etc. Pero bueno, a efectos prácticos. Yo hace 15 años me hinchaba hacer enlaces como si no hubiera un talento y subía en las webs. Ahora lo sigo haciendo, pero lo haces un poquito más elegante, queda un poquito más fino. Es como lo de las reseñas, que simplemente sé cómo ha camulfado con calzador. Os enseño este ejemplo, este es un proyecto que llevamos con él ya, creo que son tres años y aquí empezamos, son dos, tres años, es que se me pasa el tiempo muy rápido. Desde el COVID ya no sé a qué día vivo ni cuánto tiempo ha pasado. Hay veces que me veo con la gente en un evento y digo, hostia, nos vimos en el evento hace poco, si fue hace tres años. Este proyecto es un proyecto que hacemos lean building todos los meses y es algo constante y que no para de subir. ¿A qué me refiero? Que hay mucha gente que escucho que dice, no, el lean building es algo puntual, tú lo haces, sube, luego baja. Si lo haces bien, tienes una subida constante. A ver, puedes tener alguno pico, alguna bajada, al final no somos dioses, no podemos controlarlo todo y puedes tener algún update que pinchas, ¿no? Pero en general tienes una subida constante si lo haces bien. Vale, aquí veo la caquita de frisita. Para mí el lean building es como la gasolina del SEO, ¿no? Si tú le echas más gasolina vas a correr más, vas a funcionar mejor. El problema es que muchas veces hay gente que se pone a hacer links, no tiene ni puta idea de cómo hacerlos, está bien para practicar, pero luego cogen y te dicen, no funciona, no me está dando resultados. Hostia, es que es como todo, ¿no? Me voy a hacer una maratón y no he quedado primero, ¿vale? Pues nunca nadie puede quedar primero, esto es lo mismo. Si no lo haces bien, no consigues los resultados que tienes. O hay veces que me pasa, ¿no? Que hay clientes que me dicen, hostia, si yo invierto 2.000 euros al mes, ¿me vas a poner primero? Joder, estás compitiendo contra alguien que lleva metiéndole 30, 40.000 euros al mes desde hace años. Estás muy, muy lejos de poder competir con él. Entonces, esto es lo mismo. Hay factores que si no le das caña, pues no vas a, o no puedes ponerte a ser competitivo. Bueno, aquí os pongo un ejemplo pequeño de tipos de links, ¿no? Tipos de links de, al final, los links se compran, los links se hacen, hay muchas maneras. Yo los divido generalmente en dos tipos, ¿no? Los links que conseguimos gratis, que podemos hacer en foros, en perfiles, en tal, los links que podemos comprar o puedes conseguir en, hay portales de venta, hay portales también donde puedes intercambiar, puedes echarle morro, pasar por un periodista y publicar en algún periódico. Hay muchas cosas que hacemos en link building, ¿no? Somos muy blajateros. Lo que pasa es que me intento decirme lo de SEO rosa porque así parezco más light. Entonces queda mucho mejor. El tema aquí, al que quiero ir y al que quiero ir a grano, que hay veces que la gente te dice, hostia, pues esos links de hacerte en foros son una mierda porque no tienen calidad, son sitios sin autoridad. Esto es una tontería. Pensemos que el SEO no es natural, porque no es natural, desde que edito una palabra para intentar posicionar ya no es natural, pero tiene que parecerlo. Con lo cual, tenemos que evitar hacer patrones y tenemos que intentar que parezca algo natural. Un ejemplo que me pasó con una marca muy conocida de gafas, que me contrataron una campaña tres meses antes de que necesitaran subir, evidentemente, cuando me llamaron, me llamó uno de ellos que era amigo, tal, me dijo, necesito esto para tres meses. Le dije, olvídate, tres meses no hacemos nada. Lo que pasa es que luego me dijo, pues es que el presupuesto no es un problema. Pasaron como los dibujos animados, se me puso el simbolito del dólar en el ojo y le dije, entonces sí, entonces vamos a jugar. Luego me arrepentí porque hicimos una primera campaña, no sé si fueron 10 o 12 mil euros en enlaces, otra segunda de 8 o 9 mil, otra tercera, otra cuarta. Le compramos en todos los putos periódicos que había, los más potentes, los más caros, los más pepinos y el proyecto que no subía. Yo estaba convencido de que iba a subir, pero que no subía, claro, yo decía, ahora que le digo yo a este chaval, te has gastado una pasta, te estoy pidiendo más pasta, esto no sube ni sé cuándo va a subir. Entonces, de nuevo, yo en mi señor Roca pensando, dije, hostia, se me ha encendido la bombilla, creo que ya sé cuál es el problema. Hemos empezado por el tejado, estamos apareciendo en todos los putos periódicos más grandes del país, pero nadie habla de nosotros. No puede ser que aparezca en todos los sitios y no me estén hablando de mí en, yo qué sé, en Forocoches, en Media Vida, alguien se haya montado un blog de mierda y me haya mencionado, que alguien ya no haya cogido y me haya metido una mención de marca sin meterme enlace. O sea, esto no es posible. Cuando tú lo petas a nivel marca y te menciona todos los periódicos, la gente habla de ti. Tienes tracción de tráfico social, tienes tal. ¿Qué hicimos? Monté una campaña automatizada del inbuilding con ese autopilot, tal de las cosas que no se deben de hacer, pero en este caso es que me corría prisa. Le metimos, creo que fueron 80 enlaces de foros, 20, 30 enlaces de blogs, fue un spin tag, algo bastante más elaborado, pero que íbamos con tarreloj. Empezamos a meterle tráfico social falso, o sea, venía con el referral de las redes sociales pero era falso, evidentemente. En el fondo, esas visitas eran de tema adulto, lo que pasa es que entre medio hicimos una reconversión. Hostia, y el sitio se vio como a la espuma. Ahí sí que ya me quedé tranquilo porque dije, vale, esto se lo ha vuelto a tragar Google con patatas. Todo lo he dicho, a ver, si hubiera sido un proyecto a dos años vista, no hubiéramos hecho esto y hubiéramos ido de poco a más. Pero es que nos corría mucha prisa y por contrato había que hacerlo. Bueno, funciona al final. Bueno, aquí os lo paso rápido. Esto es un ejemplo de tres empresas de aceite y cómo la correlación de que los que están arriba suelen tener muchos más enlaces, evidentemente, tienen mucha más autoridad, posicionan mejor. A ver, que esto no quiere decir que te encuentres una web que tiene un perfil de enlaces brutal, el on page es una puta mierda, no están atacando bien las intencionalidades de búsqueda y por lo tanto no posicionen, que eso también pasa mucho. Y antes de terminar, comentaros que hay otros factores que tienen mucha relevancia. Este caso me gusta mucho, lo pongo muchas veces, algún día vendrán los de estos ex-ops y me partirán la cara por hablar de ellos. Son el caso de Platano Melón y de Diversual, o sea, son dos competidores que siempre han estado dándose caña. Por ejemplo, Platano Melón, la búsqueda de marca creo que eran casi 250.000 personas que la buscan al mes y Diversual creo que eran 30.000 o 40.000 como mucho. Bueno, no veo bien el número pero no pasaba más de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Diversual, a pesar de que para mí tiene mucho mejor link building, tiene mejor on page, contenidos a nivel SEO para mí están mejor hechos que Platano Melón, Platano Melón les mira la cara en muchas búsquedas. ¿Por qué? Porque dices, hostia, si tiene mejor SEO ¿por qué posiciona peor? Coño, Platano Melón ha hecho una puta burrada con influencers. con contenidos que se han viralizado, con campañas de marketing offline. Eso ha hecho que la gente haya ido creciendo y se haya buscado por marca, sacado productos propios que la gente buscaba. Hostia, hubo una época que si buscaba un huevo el Satisfyer de Platano Melón porque lo sacaron, le dieron un bombazo de la hostia y esto ¿qué significó para Google? Hostia, si te busca tanta gente y cada vez hay una tendencia más creciente de que te busquen, eso es porque eres algo real, una empresa de verdad y que está gustando a la gente. Entonces, ese factor cuando está tan descompensado de 250.000 personas que lo buscan a 30.000, te rompe el equilibrio. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto antes de finalizar? Que el SEO se ha convertido en una doctrina que no es solamente SEO. Tenemos que tener en cuenta el resto de factores de marketing y tenemos que colaborar con el resto de departamentos. No nos vale de nada hacer un SEO de la hostia y que luego la competencia está haciendo mucha marca, nosotros no lo hacemos y por lo tanto no subimos. Con lo cual, cuidado con eso que hay veces que dices este proyecto no sube, le estoy haciendo tal, no arranca. Fíjate en otras cosas que a lo mejor es por eso por lo que está zancado. Y bueno, aquí he hecho un pequeño resumen de los factores más relevantes. He puesto la coronita en la parte del inbuilding porque es la parte que más me gusta, la que más trabajo y la que más resulta hostiada cuando el resto está bien. Y nada, agradeceros el que hayáis estado por aquí. Cualquier pregunta, cualquier cosa, creo que hay tiempo de preguntas, si no me equivoco. Con lo cual, encantado de que preguntéis lo que os apetezca. Hola, buenas tardes David. Yo tengo una consulta sobre marca personal orientada al SEO, sobre todo en tu caso personal. ¿Es cierto que llevas siempre calzoncillos rosas cuando es una charla? Normalmente sí, pero hoy son de Pikachu. Esto va a WordPress TV, por supuesto. ¿Tú estás seguro de que quieres que esta charla suba a WordPress TV? ¿Con las burradas que has dicho? ¿El qué? ¿Para qué me preguntas? Tú mismo, tú mismo, tú mismo. Esto es como en la fiesta, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas? Igual, si ese tampoco va, es que te han troleado. Este sí que va. Una pregunta. Estamos hablando de todo el rato de salir, de posicionar en la primera, segunda posición o en la primera página. ¿Vale? No estamos hablando de monetizar. O sea, si ya sales en la primera posición, segunda posición, o sea, ¿hay algo que se pueda hacer más? A ver, al final, aquí puedes hacer dos cosas. Una, intentar conseguir más clics en esa posición, me refiero, porque al final, si tú consigues llamar un poco más la atención, si estás en primer puesto, en vez de llevarte, por decirte un ejemplo, el 30% de clics, puedes llevarte el 35%. Más clics, un poquito más de conversión. Y aparte, depende de la temática que seas, puedes trabajar otras que igual relacionadas. A ver, es verdad que hay algunas temáticas que dices, hostia, si solamente vendo, yo qué sé, batidoras, pues si ya estoy primero por batidoras, comprar batidoras, tal, no tengo mucho más alcance. Igual tengo que comprar otro producto para venderlo, y poder ganar más pasta y posicionar otras, porque si no, ya no tienes otra opción. Eso, buscarte otros canales que no sean SEO también. Hola, buenas David. Hola. Ah, por ahí. ¿Qué opinas de que últimamente Google puede estar teniendo más en cuenta si el contenido es de valor más que si lo fuerzas en el SEO? A ver, yo es que soy muy crítico con el tema del contenido. Yo creo mucho contenido con IA y se lo come con patatas Google. Sí que es verdad que en momentos que tienen lógica, me refiero, una categoría de un e-commerce que meto texto solamente para SEO que está abajo, hago contenido con IA, pero contenido que luego edito un poquito, porque hay ciertos patrones que hacen que ese contenido parezca que es de IA. Por ejemplo, todos los títulos, todas encabezadas, los suele capitalizar, ponerte cada palabra con mayúscula la primera, te suele poner siempre una conclusión, siempre suele meter los mismos párrafos, en vez de ponerte online te pone en línea. Si corriges todas estas cositas, al final se lo traga. Otra cosa es que me digas, hostia, tienes una web de disertaciones científicas, ahí no metería un contenido, ahí sí que metería un contenido de valor, porque hay que entrar, es muy técnico y como le ofrezcas una mierda, la experiencia de usuario se va a la mierda. ¿A qué voy con esto? Si tu usuario tiene rebote, es decir, tú accedes desde Google, pincho, ve Google, que vuelves atrás y va a la competencia y esto ocurre masivamente, pues evidentemente bajas, que es una de las formas que más mide la experiencia de usuario, porque dentro de la web en teoría Google no debería saberlo, porque bueno, digo en teoría porque ya sabemos lo que pasa con redes sociales también, la teoría es una cosa y el intrusismo que tienen es otra. Ahora yo, a ver, un placer como siempre escucharte, ¿vale? Y tengo dos preguntitas. La primera, ¿qué opinas de un e-commerce que por temporalidad cambia el menú de la web? ¿Qué opinas en cuanto a arquitectura web? A ver, lo biológico a nivel usuario, porque por ejemplo me pasa, tengo un cliente que en verano se centran en el público de esquí y en el público de deporte de nieve y en verano, o sea, invierno es esquí y nieve y en verano se meten mucho con la bici. Entonces, tienen que cambiar el menú porque claro, tener las dos cosas con la misma influencia pierdes usuarios. El problema de esto, que estás quitándole relevancia a nivel enlazado interno a eso que luego en la temporada siguiente vas a tener que volver a enlazar. Con lo cual, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Si lo quitamos del menú, te lo dejo puesto en el footer para que se diga enlazado o te lo pongo en una zona más secundaria para que siga enlazado o no pierda fuerza, pero de cara a usuario le quitas relevancia en esa temporada. Claro, vale. Por otro lado, no sé si puedo decir el nombre de la empresa que vende esta plataforma, no sé cómo llamarlo, pero vaya. Hay una empresa que lo que vende es la creación de enlaces en las webs en marketplaces supergrandes de todas las búsquedas y lo hace con IA. Entonces, según lo que tú has comentado de que muchas URLs que quizá no tengan una intención de búsqueda muy clara o que sean long tail y una búsqueda muy pequeñita, ¿cómo ves ampliar las webs con esa brutalidad de URLs de esa manera con IA y que además vayan cambiando en base a la... Van cambiando cada dos por tres, cada día van midiendo cómo funcionan esas URLs. A ver, si lo haces con una lógica y dentro de una estrategia, bien, me refiero. Si tú tienes una verticalidad, pues yo qué sé, de sofás, una web de sofás y estás todo trabajando esos contenidos nuevos, pues con long tail relacionadas, está bien porque estás ganando esa vertical, sí que es que no es esa misma vertical, pero hay veces que me encuentro con proyectos que dicen, hostia, se me queda corto, voy a generarle contenido masivo de electrodomésticos, voy a generarle de cocinas porque más o menos tiene relación aunque no tenga la misma, hostia, pierdes ese poder que... Esto es un poco como mil anuncios y webs así, ¿no? Hay veces que tú te enfrentas a mil anuncios o Wikipedia y los pasas con facilidad. ¿Por qué? Porque mil anuncios es muy horizontal. Google no lo considera un portal específico de, por decir un ejemplo, de fontaneros en Cuenca. Entonces, una web de un fontanero con muy poquita autoridad pasa mil anuncios. Entonces, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Que no te conviertas en una web tan horizontal y pierdas ese poder que tenías. Yo creo que he visto que funciona bien con webs de marca. Más que, si no tienes marca y aunque hagas eso, no te va a servir. No puede ser. Sí, a ver, es que el tema de la marca sí que es muy relevante. Mira, por ejemplo, nos está pasando con un cliente que tiene una, de esto de alquiler de furgonetas. Me lo dice, hostia, tengo dos proyectos. Uno de los proyectos funciona como un tiro y es una mierda porque es un proyecto muy local y está posicionando búsquedas muy potentes, muy rápido y el otro no. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el otro proyecto tiene, el que es chiquitín, tiene como 10 años de antigüedad y tiene búsquedas de marca, marca potente, el otro no. Entonces, ya parte con un background bastante más potente a nivel SEO. Hola, David. Tenemos aquí una pregunta muy rápida y es, cuando estás hablando de este proceso de curado que haces… Pensaba que me ibas a preguntar por los calcetines, como has preguntado por los calzoncillos antes. Cuando haces este proceso que has comentado de depuración de URLs que crees que, bueno, que no son importantes y tal, ¿qué criterios utilizas para hacerlo? Estamos hablando del tema de la verticalidad. Uy, quizás estas no son… Sí, a ver. No sé, que lo expliques un poquito. Yo, en general, a nivel de contenidos, lo primero que hago es revisar lo que no ha traído tráfico en los últimos seis meses y que tiene… que es relativamente antiguo, o sea, porque si has creado un contenido hace dos días, evidentemente, no trae tráfico. En esa primera instancia, todas esas URLs que no traen tráfico, lo que hago es filtrarlas y ver si posicionan algo o no. ¿Por qué digo esto? Porque me pasó con un portal de educación muy gordo, que es OneMaster es Amigo, y una agencia de SEO le recomendó eliminar todo lo que no traía tráfico y eso le hizo perder posiciones de las keywords principales. ¿Qué es lo que pasó? Que no se fijó que eso que no traía tráfico estaba posicionando, a lo mejor, un puesto 10, un puesto 12, le daba fuerza a la web, estaba a punto de recibir tráfico y lo eliminaron. Entonces, en eso sí que soy muy metódico de intentar no eliminar lo que está a puntito o lo que está dando fuerza a la web. Y, por otro lado, el tema de la verticalidad me fijo solamente cuando estamos en un sector en el que la competencia es súper vertical, porque si no, pierdes esa faceta competitiva que te deja dar un extra. Muchas gracias y nada, un gran aplauso a David. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos